Las segundas jornadas de humanización de los cuidados intensivos que se celebran en el Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan han vuelto a ser todo un éxito, cubriéndose el cupo de participación con más de un centenar de profesionales sanitarios, especialmente de enfermería. Las jornadas fueron inauguradas por el director provincial de Sanidad, Francisco José García Sánchez, el presidente del Colegio de Enfermería de Ciudad Real, Carlos Tirado, y la alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor. Durante la inauguración se adelantó que el próximo 13 de octubre se presentará el libro del primer concurso de relatos de la UCI, en cuya edición ha colaborado el Ayuntamiento de Alcázar. La alcaldesa, Rosa Melchor, mostró su satisfacción porque la ciudad se haya convertido en esta semana en el centro sanitario de la región, gracias a estas jornadas y a las que se celebraron en los pasados días dirigidas a la formación de directivos sanitarios. Y yo lo que quería transmitirles a todos los asistentes y a todos los participantes es mi enhorabuena y mi agradecimiento, porque en un momento en el que para Alcázar era fundamental la generación de empleo, el Hospital Mancha Centro se convirtió en la primera empresa de la ciudad, de hecho casi casi se podría decir que aún sigue siéndolo. Pero no menos importante, lo que sí que ocurrió es que desde ese momento, desde el momento en el que empezó a funcionar el hospital, nos convertimos en un referente sanitario no solo en la región, sino prácticamente en todo el país y más allá. El objetivo de las jornadas es el intercambio de experiencias entre profesionales de las UCIs de toda la región y de la Comunidad de Madrid para seguir trabajando y mejorando en la atención digna al paciente, considerándolo como persona antes que como enfermo. Somos aquellos profesionales que estamos más horas con el paciente, más horas con el enfermo, y cuando se habla de humanización, paralelamente, simultáneamente, se habla de enfermería. Por lo cual nosotros siempre hemos estado, estaremos, y no puede ser de otra manera, cualquier jornada que se nos invite, nunca vamos a faltar, siempre vamos a estar ahí presentes. Aparejado a estas jornadas, se entregan los premios del concurso de relatos de la UCI, del que también se celebra su segunda edición. En la inauguración, se adelantó que el próximo martes, 13 de octubre, se presentará el libro de los relatos ganadores de la primera edición, publicado gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alcazar de San Juan. Tenemos una ponencia inaugural de un compañero enfermero que escribió un libro, y vaya, me parece, por la segunda edición, y trabaja en la UbiMóvil de aquí, de Alcazar de San Juan. Aparte de eso, también se entregan los premios del segundo certamen de relatos cortos. Y decir, en primicia, invitar a todo el mundo, empatizando, como siempre, y poniéndote en el lugar del otro. ¿Cómo te gustaría que te tratasen a ti si eres tú el que está en la cama? ¿Herramientas? Pues todas. Tenemos la suerte de que en esta región, hay dos regiones solo en España, que uno de sus troncales dispone de esa humanización de cuidados, es Comunidad de Madrid y nosotros, tenemos en plan Dignifica, y bueno, pues tirando del plan Dignifica, y con buenos profesionales que estén dispuestos a hacerlo, pues ahí lo tenemos. Castilla-La Mancha y Madrid son las únicas comunidades españolas que cuentan con un plan encaminado a la humanización de la sanidad. En el caso de nuestra región, el conocido como Plan Dignifica. La Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha estábamos trabajando, y creo que en Castilla-La Mancha se está haciendo un trabajo improbo, no solo en Alcazar, sino en todas las gerencias diarias. Hace escasas fechas estábamos en Ciudad Real, hace unos meses en Puerto Llano, que ya están preparando las terceras jornadas, creo que hay que poner en valor el trabajo y la implicación de todas las gerencias, de sus equipos directivos y de los profesionales, en hacer las cosas adecuadamente bien y de impulsar esa cultura de humanización. Probablemente, esta legislatura sea recordada por una gran recuperación de la sanidad, por la disminución de las listas de espera, por la inversión en profesionales, por la inversión en infraestructuras, por una apuesta clara por esa sanidad pública, pero también será recordada porque ha calado en el ADN de la organización, la cultura de la humanización, del plan dignifica, de las escuelas de cuidados y de los trabajos con expertos, con los grupos de expertos.